¿Qué onda banda de Entre Navajas? El día de ahora estamos en otro programa más y hoy nos venimos al seminario Rompiendo Esquema con Edgar Gómez. Aquí atrás está el exponente Máximo Sizer que nos visita desde la Ciudad de México terminando un corte de su exposición. Esto y más es lo que veremos el día de ahora en este programa de Entre Navajas. Pendientes de todo lo que se verá el día de hoy y pues tenemos grandes potenciales acá en México. Cinco exponentes, tenemos a Adrián Uribe, Máximo Sizer, Edgar Gómez, Jerry Barber y Luis Velázquez. Así que señores, esto es Entre Navajas. De Barberos para Barberos. Venga. Gracias por habernos invitado acá a tu evento. Gracias por mostrarnos a estos grandes expositores de Ciudad de México. ¿De dónde es este Jerry? Jerry viene de Reynosa, Tamaulipas. Este, no, pues que agradecen. Ahora sí que es un placer tenerlos aquí como parte del evento. El que estén cubriendo el evento, la verdad que para mí es un honor. Se diseñó todo para que fuera un evento con gran educación y gracias a Dios todo se está llevando de una forma muy satisfactoria. Y pues ahora sí que acompañados de este gran elenco de Entre Navajas, es como que la pincelada. Este, ¿cuál fue tu participación acá en tu evento? ¿Qué fue lo que tú diseñaste? Pues mira, el día de hoy tuve el placer de brindar lo que es el tema de cómo lograr un trabajo en poco tiempo con una buena calidad, sí, con una técnica en específico que es la de Freehand. Asimismo también demostré lo que es cómo realizar y ejecutar una pigmentación de forma satisfactoria, esto con aerógrafo. Asimismo también hablé un poco sobre edición y fotografía, que pues sabemos que hoy en día es totalmente necesario, ¿no? Y es lo que venden, pues, en las redes sociales. En las redes sociales, para tu clientela, etc. Entonces fueron algunos de los temas que vimos y pues gracias a Dios estuvo muy bueno. El día de hoy, Eddie, ¿cómo has visto la asistencia, la participación con los asistentes? Entonces, ¿tú qué puedes como agregar a los asistentes cuando van a una capacitación? Pues primero que nada, la asistencia se dio como se esperaba, gracias a Dios. Así mismo, los asistentes están muy participativos. Ahora sí que es lo principal, ¿no? En un seminario, cuando uno va y acude a un seminario, el preguntar y sacarse hasta la menor duda para salir así que bien nutridos educativamente hablando. Claro que sí, como nos dice en la escuela, ¿no? No hay duda, no hay pregunta tonta, sino el tonto que no pregunta. Así es. Entonces ahora sí que, pues, a este tipo de lugares venimos a educarnos, venimos a aprender y pues ahora sí que a preguntar y a sacar hasta la menor duda. Este seminario que estás impartiendo, ¿viene algún otro proyecto más adelante? ¿Qué hay de Eddie en un mes, en una semana? ¿Qué va a haber? Va, posteriormente, ahora en agosto, vamos a traer un plataformista internacional para que estén pendientes. Entonces, trae educación de primera y pues va a ser ahora en agosto. Próximamente se va a estar dando a conocer quién es, flyer, precios, dónde se va a llevar a cabo el evento. Ahora sí que en puerta es el evento próximo que estamos organizando. Espero y pues tengan la misma afluencia que tuvo este evento y pues que venga gente como la de hoy con toda la actitud y las ganas de aprender algo nuevo. Pues será así que todas las bendiciones, miedo y que algo que haces de corazón se nota y pues por consecuencia viene el reconocimiento, el dinero y todo lo demás que trae. Pues si lo haces con el corazón, vienen muchas cosas buenas. Entonces te felicitamos por este gran esfuerzo que te has hecho, que no es fácil hacer un evento. Es pesado, la verdad. Y que pues sigas inspirando a gente. Como siempre es un honor el ser parte de Entre Navajas. La verdad que es de suma importancia para mí el que me tomen en cuenta para su programa. La verdad que pues espero y poder ser, seguir siendo parte de esto. Ya, carnal. Gracias, cabrón. Estamos. El es Cetriar Gómez, Edi Golcutz. Sigan en sus redes sociales. Seguimos en el evento de Rompiendo Esquemas. Entre Navajas. Seguimos aquí en Rompiendo Esquemas. Estoy ahorita en este momento con don Adrián Uribe. Cuénteme, don Adrián Uribe, ¿cuál va a ser su participación como conferencista y plataformista el día de ahora? Bueno, pues a todos muchas gracias por el tiempo. Bueno, el día de hoy a mí me corresponde hacer el cierre del evento y en sí, de manera general, vamos a ver cómo impulsar el negocio para que genere más ganancia. Ahora sí, a todos nos apasiona la barbería, pero a mí me toca darle el giro económico para que la barbería sea redituable en realidad. No se estanque y podamos ascender a otro nivel, porque muchas veces nos enfocamos y está bien, ¿no? Es la parte técnica y es indispensable, pero también influye mucho, como usted dice, el conocer del área financiera para no que nuestra barbería no caiga y siempre esté a flote. Sí, mira, algo muy importante. Creo que el barbero de tanta pasión que tiene está dejando a un lado. Nos olvidamos. Exactamente, que es un negocio. Aparte de esto, nos concretamos nada más a generar un autoempleo, pero somos empresarios, somos mini empresarios que podemos explotar el negocio de una manera increíble hasta llegar a tener una barbería. Una cadena, sí. Y estos eventos son los que nos ayudan a nosotros por medio de su experiencia y de los demás conferencistas a ver cómo los demás trabajan, porque muchas veces nos centramos nosotros en yo trabajo de esta manera, pero es importante también lo que plataformistas y peluqueros ya longevos de tiempo en esta rama nos abonan a nosotros los que vamos empezando, ¿no? Sí, de hecho, mira, ahorita yo te puedo decir que el 95% de los asistentes son barberos jóvenes y no le están dando esta importancia a generar dinero. Yo ahorita, en mi trabajo, aparte de otros temas, es impulsar esta parte económica del gremio. Entonces, es brindarles consejos, espero les pueda servir y, pues bueno, impulsar ahora sí. No muy bien, porque siempre queremos nosotros llegar al final, pero el proceso es el que nos gusta y, sin duda, su tema es fundamental y clave para nosotros proyectarnos cada vez más. Sí. Él es don Adrián Uribe, un barbero de talla nacional y es de aquí de Guadalajara. Esto es Entre Navajas y seguimos mi gente. Una banda de Entre Navajas. Estamos ahorita con Máximo Sizer, exponente, obviamente, a tijera, ¿no? Como su nombre lo dice. Y el día de ahora ha sido tu segunda participación en el evento Rompiendo Esquemas. ¿Cómo has vivido esto aquí en Guadalajara? Pues, la verdad es que me ha gustado mucho compartir obviamente con la gente de aquí de Guadalajara las técnicas de corte buscativo, que es a lo que me dedico. Y, pues, me ha gustado mucho estar por aquí. Máximo, yo tengo la oportunidad de desempeñarme como maestro también y una de las clases que a mí más me apasiona es la tijera. Y he visto siempre que cuando uno da la clase de tijera siempre hay un silencio rotundo, ¿no? Como que no hayan qué preguntar porque, obviamente, por el desconocimiento no lo exclaman. ¿Cómo sientes tú? ¿Cómo animarías tú a los asistentes para que puedan ahora sí participar más para que aprendan? Pues, yo creo que la parte donde me apoyo con las diapositivas, en darles un poco más de teoría y explicarles el por qué se están haciendo las cosas, es lo que me refuerza en la parte educacional. Suave, pues, que tú integraste a los asistentes para que ellos mismos lo hicieran, que es otra parte que no cualquier exponente lo hace, no se anima a hacerlo, por la cuestión de que se vayan a dañar tus materiales. Máximo, ¿cuántos años llevas tú ya como barbero? Ahorita, pues, yo comencé primero a poner la parte del negocio. Fue como el típico de que, no, pues, quiero poner un negocio y pongo la parte de la barbería. Y, pues, como a los seis meses empecé yo a cortar. Entonces, me empecé a actualizar en una, bueno, me actualicé con una escuela que se llama Pivot Point, que es una escuela europea, que fue mi primera, obviamente, enseñanza, pues, en corte a tijera. Yo pedí, de hecho, yo pedí información a Pivot Point porque vi ciertos temas que me llamaron muchísimo la atención. Y, mira, tú estudiaste con ellos. Sí, me agarré ahí en Pivot Point y luego, pues, vinieron exponentes, obviamente, de Inglaterra, vinieron exponentes también en Barbería Clásica. Y empecé a formar, más que nada, como una técnica de todo lo que yo veía, sobre todo los seminarios que iba. O sea, más o menos yo tengo como 45 seminarios ya, de los caros y los baratos también. Asistidos. Con exponentes mexicanos. Viene Josh Lamonaca. Este, supongo que tú lo sigues, ¿no? Por el trabajo que hace. ¿Vas a asistir? ¿Vas a estar ahí como participando o como asistente? Pues, lo vi, lo vi hace cuatro años en el October Hair, que es, obviamente, una expo que se hace cada año en la Ciudad de México. Es, obviamente, también una marca, creo que, de pomadas. Y la verdad es que, pues, ejecutar una técnica, pues, tan precisa y tan exacta, sí está muy bueno. La verdad es que mi inspiración sí es como ese tipo de cortes creativos a darle la manera de... Los mismos cortes día con día y este tipo de cortes en los cuales hay más creatividad, hay otro tipo de técnicas, te contagian para seguir adelante, para dar el plus tuyo, para dar algo más. Sí, y es, creo yo, es lo que ocupamos aquí en México. ¿Por qué? Porque manejamos mucho una escuela muy, muy del Caribe, ¿no? Y ocupamos también enfocarnos, sí, enfocarnos también en la parte europea, que es donde vienen las longitudes, la creatividad, las texturas y todo eso que estamos hablando. Sí, la verdad es que, pues, más bien que a veces viajo contra la marea, ¿no? O sea, yo ahorita, pues, veo exponentes a lo mejor como más urbanos, veo exponentes que, pues, cortan demasiado bien. Y llego yo y me dicen, güey, o sea, no, no pensé que se podía hacer eso o no sabía, o sea, quedan así de, güey, no había visto nada, nada igual, ¿no? Siempre ves el rostro, te ves típico que ves, sí ves el rostro, ves la parte del realismo. A mí me encanta verlo, ¿no? Pero no lo ejecuto porque no me da más. Yo creo y pienso que es porque estamos o tenemos un mal concepto de que la barbería debe de ser siempre navaja y máquina y la tijera se le deja de lado al estilismo. Y no, claro que no, este, todo, todo es un complemento uno con el otro y debemos de trabajar y aprender a trabajar lo que son técnicas de tijera para poder crear e ir a la vanguardia hoy en día. Sí, yo creo que también exploras un montón de cosas, este, pues, en la parte de tijeras, la precisión de la tijera es, o sea, con la máquina te equivocas y ya. Y con la tijera sí puedes llegar a tener un margen todavía de equivocarte y de poder corregirlo y también de verlo más fino. Y otra cosa también importante es que, pues, el crecimiento capilar, pues, sea muchísimo mejor. O sea, sí te ayuda la tijera, una buena tijera sí te ayuda, o sea, que se vea bonito el corte de cabello. Como dicen las mamás, ¿no? Yo voy con esa señora porque me crecí bien rápido el cabello. Eso que tú dijiste, la verdad que diste en el boom y a mí me gustó muchísimo, en el cual explicaste el por qué se rompe esa idea de que, es que yo me lo corto con fulano, porque fulano, con él me crece el pelo bonito. Y más que su mano, es la técnica que ejecuta acompañado de un, este, buena herramienta. Sí, exactamente, pues, la buena herramienta lo que te va a dar es que, pues, la granula sebácea va a recuperarse nuevamente. Marcas de, de máquina, que es lo que en realidad debemos de conocer. Gente, esto es Entre Navajas, él es Máximo Sizer. Andy Barber. Seguimos aquí en Rompiendo Esquemas. Navajas, ahorita me encuentro con parte de la asistencia a este evento Rompiendo Esquemas. Estoy con... Alan Gómez. Alan Gómez, ¿y tú? Axel Cerna. Axel Cerna. A ver, cuéntenme un poco cómo, cómo han vivido este momento, lo que es este, este seminario, y qué les parece la parte de la educación en el barbero. Muy constante, te tienes que educar día con día, para sí mismo, pues, ser un, un buen barbero, un buen educador, eh, plataformista, a sí mismo. Este, la verdad, el evento está muy, muy a gusto, eh, está muy bien. Pues, a mí se me hace, pues, parte de la educación diaria, porque en realidad sabemos que la barbería se revoluciona cada día más, o sea, cada un día hay un corte, otro día hay otro. Y, sinceramente, estarse educando para que, pues, se vayan creando nuevas especies. ¿Hemos visto hasta ahorita cuál les ha parecido más atractivo o en cuál se han sentido que ustedes fallaban y han aprendido muchísimo? Sí, pues, sinceramente, yo sentía que fallaba mucho en la cuestión de las tijeras, porque, pues, no independientemente de mi persona, sino que de muchas personas no tienen mucho manejo de la tijera, sinceramente, es más como de... Siempre nos, siempre nos enfocamos en el desvanecido, ¿no? Sí, claro. Pero al día de ahora, la verdad que Máximo Sizer dio un nivel de, de, de seminario en su ponencia, la verdad, en lo personal, muy, muy padre, estuvo a la altura, dio temas muy importantes que nos sirven a nivel teórico. Sí, la verdad, sí, sí nos, sí nos ha servido las técnicas, los, sus tipos de, ajá, los trazos, los ángulos, los grados. Y, sin duda, han logrado captar esa parte de seguir educándose y es estos medios como Entre Navajas en los cuales, y este evento como es Rompiendo Esquema, que busca que el barbero que va iniciando siga y siga y siga fortaleciendo su educación. ¡Suscríbete al canal! Bueno, Wanda, seguimos aquí en el evento de Rompiendo Esquemas con nuestro compa Jerry Barber. Jerry, ¿cuál va a ser tu participación ahora acá en este evento de Guadalajara? Ok, el día de hoy venimos, pues, a exponer unos trabajos, pues, más creativos, más a la tendencia de, pues, de hoy. Estamos, pues, trabajando lo que son los, un poco de colorimetría en caballeros, las decoloraciones, colores neones, que es lo que como está explosivo ahorita en la actualidad. Este, también traemos lo que son los diseños, no solamente dimensionales, sino bidimensionales y tridimensionales también, con aplicación de pigmentos neones de igual manera. ¿Cuántos cortes creativos que tú haces en tus fotos, llegan tus clientes y te los piden o solo son como de exhibición? Son cortes, más que nada, de exhibición, pero sí uno que otro cliente. Más que nada los niños, cuando entran a vacaciones, son los que se hacen esos tipos de estilos, ¿no? De que los papás llegan y háganme este estilo porque tiene 15 días de vacaciones. O su cumpleaños, ¿no? Así es, exacto. Porque los niños, como que les llama más la atención los colores. Entonces, sí, en efecto, de hecho, también la colorimetría sí lo he trabajado. Desde que la empecé a trabajar, sí me lo piden los clientes en la barbería. Qué chingón. Ahora sí que, ¿cómo te has sentido, aunque todavía no te sigas a la tarima, ¿cómo te has sentido con la asistencia de esta gente acá en cuanto a preguntas? Pues la verdad estoy bien emocionado porque para mí esto es una emoción, es una manera de crecer. Y pues estas oportunidades que me brindan los colegas de asistir a eventos como estos, pues para mí es una parte de mi crecimiento profesional que me va a servir a futuro. Claro, claro. ¿Cuánto tiempo tú llevas de barbero, Jerry? ¿Y cuánto tiempo llevas tú metiendo esta parte de las redes sociales y el color y todo eso? Como barbero llevo, voy para 13 años cortando cabello. Como educador llevo 5 años. Ya metiéndome más a las redes sociales llevo alrededor de unos 2 o 3 años. Entonces, pues es lo que he alcanzado ahorita prácticamente en el transcurso de los 3 años porque yo no me movía tanto en redes sociales. Entonces, las redes sociales pues sí te ayudan bastante. Yo cuento con una academia ahí en Reynoso y Tamaulipas, de donde soy. Pues sí, he sido como que creador de varios sueños y de varias metas. Y pues la verdad, pues eso también me siento muy orgulloso. Es bastante gratificante pues también Sibar y yo somos maestros de escuelas y que tus alumnos te hablen y te digan, profe, voy a abrir mi barbería, vengase a mi inauguración. Es muy, muy chingónca. Así es. Ahora sí que te agradecemos por darnos esta entrevista, Jerry. Acá dejaremos sus redes sociales para que lo sigan. ¿Qué onda banda entre navajas? Pues ya estamos por el final. Estamos hablando un poco bajo porque todavía hace falta un exponente en la parte de atrás que está terminando su participación. Pero sin duda este evento ha sido muy útil. Estuvimos en la participación de Máximo Sizer y la verdad me gustó mucho su participación. Estuvo muy, muy buena, cargada de muchos fundamentos, de tijera y de las estructuras craneales y del cabello. Y que yo quedé muy, muy encantado. También la participación de Edgar Gómez al principio. Y también estuvo muy buena manejando la técnica de freehams, la que él domina muchísimo. También tuvimos a Jerry Barber, que es el que está en la parte de atrás terminando un freestyle, colorimetría. ¿Y qué más está haciendo? Y un poco de tijera. Un poco de tijera también. Y vamos a cerrar el evento, o el evento se va a cerrar más bien, con la participación de don Adrián Uribe. Dándonos un poco, hablándonos un poco acerca de la administración de una barbería, la parte del servicio completo y todo eso. Entonces, todo este evento la verdad ha sido muy bueno, muy padre. Gracias de nuevamente a Edgar Gómez que nos invita y nos abre las puertas a este evento para poder nosotros estar adentro y poderles mostrar a ustedes todo lo que se vive en estos recintos de educación. Hay que mostrarles técnicas y tendencias nuevas con los peluqueros mexicanos, que es nuestro principal objetivo. Y todo lo que se vive en México y en todos estos seminarios que se dan. Nosotros tenemos la oportunidad de tener muchos seminarios en el año, en el mes. Hay lugares, hay países donde no tienen esa oportunidad, así que saquémosle el mejor provecho. Así que esto es Entre Navajas, Cibar 503. Andy Barber, John Bajo AM. De Barberos. De Barberos.